Están viendo ustedes en pantalla, es la última foto que se tomó el equipo completo a punto de subir al avión que están viendo ustedes atrás en imágenes. Ahí vemos a todo el equipo y al cuerpo técnico preparándose para viajar hacia Medellín, donde disputarían el partido de ida válido por la final de la Copa Sudamericana. La lista de los jugadores es los porteros que ya hemos mencionado, Danilo que lamentablemente falleció tras ser rescatado y Follman, los defensas eran Jiménez, Denner, Alan Russell que también fue rescatado, es el lateral izquierdo del equipo, Caramelo, Marcelo, Felipe Machado, Diego y Neto que también fue rescatado, ha sido la última persona rescatada. Otros de los jugadores, centrocampistas, Josimar, Gil, Gerio Manuel, Mateus, Viteco, Cleber, Santana y Artur Maya y los delanteros, Kempes, Anayas, Lucas Gómez, Tiaguinho, Bruno Rangel y Canela. Miguel Ángel Borde, el delantero del equipo antioqueño, llamó a hacer una cadena de oración por los jugadores de este equipo brasileño. Él lo puso en Twitter diciendo, todos en cadena de oración por nuestros amigos del chapecoense. Dios permita y todos se encuentran fuera de peligro, lamentablemente las noticias hasta ahora no son alentadoras. Esta imagen que vemos en estos momentos francamente es dramática, esos tres personajes que ven son tres de los jugadores que no fueron incluidos dentro del plantel para enfrentar este equipo, los jugadores que se quedaron en Brasil, ellos se encuentran ahí en los vestuarios, sin duda destrozados tras la noticia de esta tragedia, de este accidente de avión que acabó con la vida de la mayoría de sus compañeros de equipo.